Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia Arguelles Pascual, docente del bachillerato en la Escuela Superior Huejutla de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la creación de imágenes digitales. Este tema es de la asignatura Mundos Digitales en el Bachillerato de la Unidad 1, Componentes del Mundo Digital. Algunos de los puntos que vamos a platicar a lo largo de este video es la creación de imágenes, algunos formatos de las imágenes digitales, qué es una imagen digital, qué es una imagen, qué es una imagen vectorial, una imagen de mapa de bits y algunos de los formatos de cada uno de los tipos de imágenes y qué es el perfil de color. El objetivo general de este curso en el bachillerato es describir el proceso de creación y diseño de elementos digitales como herramientas para comunicar ideas. Vamos a iniciar haciéndonos una preguntita, ¿qué es una imagen? Una imagen es una representación de la realidad. Donde quiera que veamos una imagen estamos hablando de la representación de la realidad. Pero cuando nos referimos a una imagen digital, esto cambia totalmente. Cuando hablamos de una imagen digital, ya nos estamos refiriendo a aquella imagen que es manipulable mediante un equipo informático, perdón, como vemos, pues ya las cosas cambian un poco, ¿verdad? Estamos hablando de aquella imagen la cual podemos podemos editar, podemos manipular con ayuda de algún software, pero con ayuda de un equipo informático. Desde este punto de vista podríamos caracterizar las imágenes digitales porque estas pueden ser generadas desde una fuente digital como una cámara, un escáner, se pueden mostrar en pantalla, estas pueden ser manipulables con ayuda de un software, se pueden guardar en cualquier dispositivo de almacenamiento, ya sea USB, DVD, CD y también es posible imprimirlas. Como vemos, las cosas cambian a diferencia de una imagen como tal. En este cuadro vamos a mostrar de manera general todo lo referente a las imágenes digitales. Existen dos tipos de imágenes digitales, son las de raster o mapa de bits y las imágenes de vectores. Posteriormente vamos a ir viendo a qué se refiere cada una de ellas. Existen también los modos de color RGB y CMYK. Cuando hablamos de los modos de color RGB estamos hablando del red, del green, del blue, es decir, rojo, verde y azul, que son los colores básicos o primarios. Cuando hablamos del CMYK estamos hablando del cian, del magenta, del yellow y del key, es decir, son los colores que se combinan para lograr una impresión a través de una impresora. También tenemos dos modos de compresión en las imágenes. Compresión Loss, que es con pérdida, y Lossle, cuando es una compresión sin pérdida de calidad en las imágenes. Existe una variedad de formatos, tanto para las imágenes de mapa de bits, como para las imágenes vectoriales. Cada una tiene sus propias características, cada una tiene sus propias ventajas y desventajas, para que cuando ustedes deseen utilizarlas, sepan qué tipo de imagen elegir. Por ejemplo, dentro de las de mapas de bits encontramos las de JPG o JPG, las de imagen, las de imagen BIF, las PNG, TIB y algunas otras. Y para este tipo de imagen se puede utilizar el software Photoshop, uno de los software que puede ser utilizado, porque no es el único. Dentro de los formatos de imágenes vectoriales, encontramos los PDF, las imágenes EPS, SVG o ALT, que éstas pueden ser editables, ya sea con el Adobe o con el CorelDRAW. No, son los únicos software, pero algunos de ellos pueden ser utilizables para editar este tipo de imágenes. Vamos a ver, entonces, qué es una imagen vectorial. Dijimos que puede ser generado con el CorelDRAW, por ejemplo. Estas imágenes son considerados como gráficos vectoriales, están orientados a objetos, están formados por elementos geométricos, como puntos, líneas, rectas, curvas y polígonos. ¿Qué es con lo que se trabaja en CorelDRAW? Por ejemplo, es una unión de puntos. Una imagen vectorial también se puede decir que es una imagen digital formada por objetos geométricos, como segmentos, polígonos, arcos. Cada uno de ellos está definido por distintos atributos matemáticos de forma, de posición, de color. Como ves, eso es, a grandes rasgos, que es una imagen vectorial. Algunas de sus características es que no pierden calidad cuando estos son editados, cuando sean ampliados, cuando son rotados. Los gráficos vectoriales también ofrecen una serie de ventajas frente a los de mapa de bit, aún cuando, conforme vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que incluso los más utilizados a veces son de mapa de bit, aún cuando ofrecen menos ventajas. Pero también ocupan mucho menos espacio en memoria las imágenes de tipo vectorial. Bueno, ahora vamos a ver las imágenes de mapa de bits. Los gráficos rasterizados, como dijimos al inicio, o de mapa de bits, se utilizan frecuentemente, que las imágenes, se utilizan más que las imágenes vectoriales, a pesar, como ya mencionaba, de las desventajas a la hora de editarse. Porque cuando nosotros editamos una imagen vectorial, se pierde un poco menos la calidad, a diferencia de las de mapa de bits. Más, sin embargo, son utilizadas más frecuentemente las de mapas de bits. ¿Por qué? Debido a que estas se generan con mayor rapidez y son aptas casi para cualquier situación. Es así como los elementos gráficos de las páginas web se pueden almacenar en formatos de pixeles, como el JPG o el PNG, de la misma forma que algunos otros gráficos o algunas otras imágenes más complejas. Bueno, vamos a platicar ahora de los formatos. Ya vimos que es una imagen de mapa de bits y una imagen vectorial. Ahora, los formatos. Vamos a ver de manera general algunos formatos. El JPG puede ser adecuado cuando se requieren imágenes con 24 bits, es decir, 16.7 millones de colores. O también cuando la imagen es una fotografía que contiene tonos continuos. También cuando deseamos capturas de pantallas, cómics, otras imágenes con un alto contraste. También van a ser usadas cuando nosotros deseamos distribuirla a través de internet, ya que se requiere un peso mínimo de las mismas en internet. Y también cuando se requieren fotografías con un tamaño de archivo, pues, reducido o pequeño. Es en esas condiciones cuando nosotros podríamos utilizar este tipo de formatos de imágenes. Ahora, las imágenes GIF, ¿cuándo pueden ser utilizadas? Estas pueden contener entre 2 y 256 colores. Por lo tanto, debido al número de colores limitado, estas imágenes son muy pequeñas. Y nosotros nos hemos encontrado con una serie de imágenes GIF a través de internet. Son todas aquellas imágenes a las cuales le vemos animación. ¿Cuántos no hemos utilizado, verdad, alguna imagen con animación? Bueno, ¿cuándo es conveniente usar estas? ¿Cuándo queremos una imagen pequeña? Porque, como bien dijimos, las imágenes GIF, debido al número de su paleta de colores, son muy pequeñas. Porque el número de colores es limitado, entonces genera imágenes pequeñas. Entonces, cuando deseamos una imagen pequeña, podemos utilizar este formato. Cuando se quiere una animación que nosotros deseamos utilizar en internet. Cuando la imagen tiene 256 colores o se verá bien con ese número de colores. Entonces, es ahí cuando ustedes pueden elegir una imagen de tipo GIF. Vamos con el formato de imagen PNG. Este se refiere a gráficos portables para la red. Creo que también todos hemos subido imágenes a internet. Y el tipo más recomendable y más adecuado, su nombre lo dice. Gráfico Portable para la Red, Portable Network Graphics. Esas son sus siglas. Este formato, pues, supera las limitaciones de GIF. Y utiliza una compresión sin pérdida. Es decir, aún cuando las editemos, cuando las manipulemos, tenemos una menor pérdida. Y no está sujeta a patentes como el formato GIF. Porque ese tipo de imágenes, pues, sí, están patentadas. Más sin embargo, a veces utilizamos más otro tipo de formato cuando contamos con este. El formato permite imágenes con color verdadero, escala de grises y paleta de 8 bits. Por lo regular, son los gráficos que se utilizan para la red. Ya que supera, como decía, las limitaciones del GIF. Por tanto, el formato PNG será adecuado cuando nosotros deseemos trabajar con niveles de transparencia en las imágenes. Cuando deseemos hacer una comprensión en la imagen y que tenga alta resolución, alto contraste. Y además, cuando deseemos una imagen de alta calidad y cuando deseemos realizar una comprensión y que no haya pérdidas en esa comprensión. Bueno, con respecto a eso, es todo. Vamos a, casi para finalizar, a mencionar acerca del perfil de color. Por ejemplo, el perfil de color, cada píxel o punto que nosotros vemos en una imagen tiene codificado un color. Por lo tanto, entre más puntos o píxeles tenga esa imagen, es mayor la calidad que nosotros vamos a apreciar sobre esa imagen. Y para ello se usa un número determinado de bits, que se refiere entre más profundidad de color hay, más bits habrá en esa imagen. Y por lo tanto, pues el tamaño del archivo será mayor. Así, una codificación de color de 8 bits va a requerir el doble de espacio de almacenamiento que una codificación de 16 bits. Bueno, con esto finalizo este tema. Agradezco la atención y los invito para la próxima y poder seguir platicando acerca de estos temas. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.